Para quienes manejan la cuenta de Facebook de Maradona. A ver, teníamos previsto hablar de ciertas cosas, pero antes queremos avisarles que hay mensajes que están siendo publicados en este momento desde la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook, que no son reales obviamente, vamos a ver uno de ellos, muy mal gusto obviamente, quienes hackearon la cuenta. Hackearon la cuenta de Maradona, digamos esto. No digas. Sí saben que fingí mi muerte, ¿no? Es uno de los posteos, son varios, pero bueno, seguramente ya van a ser borrados. Mati, ¿vos qué sabés? ¿Esa cuenta, estamos seguros que esa es la cuenta oficial de Maradona? Sí, porque vamos a ver ahora que acaban de hacer un posteo desde la cuenta oficial de Maradona en Instagram, no en Facebook, avisando que estos mensajes son obviamente falsos y que además son malintencionados. Mirá, dice, lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Maradona ha sido víctima de un ciberataque, estamos trabajando para revertir dicho hackeo, desde ya repudiamos el contenido de las publicaciones. Matías, ¿y qué maneja la cuenta de Maradona? Y seguramente un equipo de comunicación que tiene el aval de la familia para publicar ciertos contenidos que apelan a que Maradona no muera digitalmente, digamos. Es decir, no va a morir nunca Maradona, pero sí es necesario muchas veces que haya recordatorios, los efemérides, cumpleaños, saludos a compañeros, amigos y seguramente, esto habla también de cómo, esto habla de que aún en los equipos en donde uno supone que están las mejores personas, pueden sufrir este tipo de ciberataques, ¿no? Matías, ¿y en el común de los mortales qué pasa cuando nos morimos en las redes sociales? Queda la cuenta en Facebook, vos como familiar si sabés la contraseña podés borrarla. O hacer una cuenta homenaje. Exacto, está la posibilidad de que vos dejes el nombre de esa persona, ese familiar, de ese amigo, Facebook tendrá la posibilidad de que quede como una cuenta en homenaje, en memoria. O sea que además, es decir, aquellos que, antes de morirse hay que avisar qué hay que hacer con las cuentas. Sí, a ver, podrías dejar las contraseñas si querés a un familiar o si no, lo que se hace es, claro, si no, vos podés recuperar la contraseña mandando tu, vos dejás un mail alternativo. Es decir, si yo me olvido mi contraseña y de repente no me acuerdo, pueden mandar un link para cambiar mi contraseña a mi mail o puedo elegir que manden al de Gaby como mail alternativo. Entonces ahí uno sabe que hay una opción B, digamos. Pero la verdad es que por suerte todavía no me tocó, tenés que administrar eso. Medio escabroso el tema de conversación. Bueno, pero no, pero es un tema que seguramente complica a todos. Es decir, bueno, en el caso este de Maradona, me imagino que es una cuenta que, nada, que se sigue mucho, que genera emociones, que genera distintas cosas. O sea, hoy están los que repudian, digamos, la vida de Maradona y están aquellos que la valoran. Hay internas además muy fuertes, digo, entre la familia y parte de los hijos. Entre las varias familias de Maradona. Claro, digo, entre la familia, Morla, las hermanas de Maradona versus una parte de los hijos también. Creo que las hijas estaban en poder de las cuentas, si mal no recuerdo. De hecho, hubo una disputa ahí también. De la administración. O sea, hubo una disputa en todos los años de Maradona también con la cuenta de quién manejaba la cuenta y demás. Y es como que en un momento ellos tomaron el poder de esa cuenta y son los que manejan las publicaciones. O sea, tendríamos que entender que hackearon a las hijas de Maradona de alguna manera. Sí, a la cuenta, que es administrada, tiene una directiva, digamos, la vida editorial es de las hijas. Exactamente. ¿Qué más tenemos, Matías? Pero bueno, no era esto lo que veníamos a hablar, sino que veníamos a hablar de varios temas, entre ellos...